Ajá, ajá, es la bomba nuclear Los reyes del bajo mundo con el poder mental Tu estilo de rap es comercial, así es que empieza a temblar No trates de copiar, porque tú me digas rap en la basura va a quedar Nuestro rap es real y a los falsos voy a mencionar Mejor les voy a perdonar, empiecen a rapear Y hacer rimas reales, universales, profesionales Como las que salen de nuestras bocas, vocales como las nuestras No hay otras, otras, raperos, piensan ser fuerte como roca Y se uniforman con la misma ropa Vieja, los sagos, los hipnotizados, cerebros controlados De mi rap verdadero y de mi estilo son esclavos En sus células cerebrales, mi rima está perforada Así es que dime los micrófonos, todo se ha fracasado Rap, real es el rap, real, no lo puedes parar, nunca va a acabar Rap, real es el rap, real, no lo puedes parar, nunca va a acabar Micrófono, chequeo, uno, dos, es rey de reyes, el de la fuerte voz Cuento con los raperos del mañana, dándote sentidos Con las enseñanzas que te hacen bailar Desde aquí hasta Kansas, que no te cansas De pretender, diciendo que un rapero quiere ser Ahora yo te enseño lo que tengo en mi máquina del saber Es el rap callejero, en las raíces de la música Somos los primeros, no te cruzo hacia mi camino Porque vengo, quemando como fuego, sigo al escenario Y duermico, no me hago el dueño Así que si al rey te enfrentas, prepárate para las consecuencias Hazlo oficial, que de mi mente sabes ciencia Nunca voy a caer, porque este rap es real Un estilo original, que a lo más alto de la cima Va a llegar y si quieres batallar Piénsalo bien, porque tengo más tropa que este gran Usaini, no existe nadie que me pueda votar de mi trono No necesito pretender, porque tengo más amor que todos El rap real es el, rap real, no lo puedes parar Nunca va a acabar Es tus controles magníficos, con rimas de infinito Si vienes a atacarme de ti pobrecito, si, estoy hablando de ti Rapero o rapera que se enfrente a mi perderá Yo este rap es real, ni la muralla china me pudiera a mi parar Si yo soy especial, digo la verdad, a cualquier hora y en cualquier lugar Yo te puedo derrotar, así es que acércate, acércate y vamos a batallar Soy un rey del bajo mundo con el poder mental Muévete hacia atrás porque mi estilo es eficaz Ahora todo el mundo empieza a poder rapear Pero yo soy un tipo callejero, un verdadero rapero Primero viene el arte y después el dinero Soy muy sincero, tengo corazón de acero ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues te reto a un duelo Solo a ti y a tu estilo, que no tiene ni ritmo Mis rimas pegan fuertes como ganchos al hígado Del rap soy un discípulo, pero para ti yo un maestro Y te lo demuestro, porque de rimas llenaré el universo Rima tras rima, verso tras verso, cruz control Con el estilo perfecto y esto solo es el comienzo De mi especialidad y mi originalidad Velocidad y calidad Tarará, 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 tarará Éste rap es real Ese rap es real Ese rap es real los reyes del bajo mundo con el poder mental Tarará, este rap es real Los reyes del bajo mundo con el poder mental ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.